Y yo puse esta mañana el título era la mujer virtuosa y es una búsqueda, se busca, podría cambiar el título, se busca, vio las películas del oeste, en mi caso, cuando éramos muchachitos y se busca al forajido de turno que asolaba a una población, se busca y había una recompensa. Si usted va al aeropuerto para salir y entrar del país, en migraciones tiene todas las fotos de personas que son buscadas, prófugos, algunos desaparecidos, están las fotos ahí buscadas y hay recompensas, y uno que tenía una recompensa de dos millones de pesos. Digo, ¿cómo no me revela el Señor en tal tipo este? Hoy me le tiro encima, me atrapo. Pero eso es porque se busca, se busca, se busca. La Biblia dice, Proverbios capítulo 31, verso 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es estimada más que las piedras preciosas. Pero mientras hablaba Pablo, hay una versión que dice, ¿quién encontrará a una mujer ideal? Esta versión dice, ¿quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Y da las razones, ¿por qué? Interesante, para hablar de ese tema, pero como estamos acotados en el tiempo, esta palabra me viene sacudiendo toda la semana. No es que me levanté esta mañana o anoche, ¿qué voy a hablar mañana? ¿Qué le voy a decir a la gente? No, me daba vuelta, me daba vuelta, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Siempre trato de que mis predicaciones sean didácticas, sean inspiradoras, pero también de formación. Y tratando con la problemática del tiempo que vivimos. Y sabiendo que se aproximaba el día de la madre, meditaba en esto, mujer virtuosa. Hay una búsqueda. La otra versión dice, mujer ideal. La estamos buscando. ¿Habrá mujeres ideales? ¿Habrá una mujer virtuosa? La Biblia dice que si encontramos una, es más valorada que una piedra preciosa. Sin lugar a duda y sin temor a equivocarme, yo no estoy hablando de cita con la vida que haya mujeres perfectas, ideales, pero sí hay mujeres virtuosas. Acá las encontramos, bendito sea el nombre. Y te voy a dar las razones por las cuales creo que acá las encontramos. Porque es fácil tratar de cautivarte en un auditorio femenino, tratar de cautivarte y quedar bien con un sector del auditorio. Lejos está en mi corazón de eso. Lejos. Hoy día la gente derramaba sus lágrimas, las mujeres puestas de pie. Fue conmovedora. Una señora vino corriendo y ahí atrás me dice, pastor, pastor, le puedo dar un abrazo. Y se me dio un abrazo porque estaba tan conmovida. Pude sentir en ella la conmoción que había. Todos bañados en lágrimas. Entonces, te voy a dar las razones por qué ustedes son mujeres virtuosas. Lo que pasa es que venimos con una herencia muy pesada de un patriarcado donde el hombre siempre puso el pie arriba de la mujer. La mujer fue considerada de segundo orden. Y por más que hablamos, que el hombre igual que la mujer. En los papeles sí, pero en la realidad hasta hoy cuesta. Claro, el problema de hoy que nos pasamos de la raya, o se pasaban de la raya los grupos feministas, de esto y de lo otro, despreciando al varón. Y la cosa, cuando Dios hizo a la mujer, ¿de dónde la sacó? Del costado. No la sacó de la planta de los pies para que el hombre le ponga los pies encima. Tampoco te sacó de la cabeza para que la mujer gobierne sobre el hombre. La sacó del costado. ¿Para qué? Para que vayan juntos por la vida. Para que sean compañeros. 50 y 50. Y habrá puntos, áreas, de que uno será más fuerte que el otro, y el otro en otras situaciones. Eso hace el complemento de la familia. Eso hace la compañera idónea. O el compañero idóneo también. Hay que ponerlo en contexto esto. Entonces, ¿por qué hablar de esto en esta mañana? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Si la hallamos, es más estimada que las piedras preciosas. Y ustedes son estimadas, ustedes valen. Le ha hecho creer un sistema diabólico. Porque fíjense, la guerra entre el bien y el mal comienza con una mujer. No comenzó con el hombre. Por eso, en Génesis, en el comienzo, eso significa Génesis, comienzo, cuando el Señor le dice a Satanás, de la mujer, de su simiente, saldrá alguien que vos lo vas a herir en el calcañar, pero él te pisará la cabeza. Entonces, se cumplió en una mujer virtuosa, la Virgen María, en el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, le pisó la cabeza a Satanás para siempre. Venció la muerte y nos dio vida, vida eterna. ¿Se da cuenta? Se encontró una mujer virtuosa. Pero estoy comenzando por el final. Hoy no dije esto, hoy no dije nada de esto. Las que están presentes saben que no dije nada de esto. Es que el Señor trabaja así. Fíjese usted lo que sufre hoy una mujer, cómo es discriminada, cómo es atacada. Mira, hay una mujer de la Biblia que se llama Agar. Esta chica, Agar, era de nacionalidad egipcia. Vivía con los hebreos. Su patrón era Abraham. ¿Qué patrón? Amo, dueño. La mujer, Sarai, luego Sara. Eran los que tenían el patrimonio de ella. Como un objeto, como un objeto. Era una inmigrante involuntaria. Era alguien que había sido transportado de su seno cultural a una cultura extraña. Es arrancada, puesta ahí y hace el trabajo que él ama, no quiere, la ama, no quiere hacer. Así que ella vive ahí, convive y se encuentra con un conflicto familiar ajeno a ella, pero que la va a tomar como protagonista ahora. ¿Por qué ajeno? Porque no tiene nada que ver, es una extranjera que está ahí, es un inmigrante. Y se entera de una situación que su ama es estéril. Su marido espera ansiosamente, la mujer también, lógicamente, un hijo. Porque hay una promesa de Dios que ese hombre de sus lomos saldría a una nación muy grande. El problema es que nos encontramos con la esterilidad de su mujer, de Sarai. La mujer se desespera y no esperan en Dios. Se cumple el que espera, desespera y termina por llorar. Es la letra de un viejo paso doble que aprendía el pastor Velarco en el acordeón. Un paso doble que se llama el que ama, el que espera, desespera y termina por llorar. Es una canción, un paso doble. No es que toco el acordeón, iba así a una mímica ahí. Era martes y jueves, mi vieja me mandaba para sacarme de la calle, a la siesta. Me mandaba un profesor. Yo vivía cerca de la calle, el instituto, el fanático, el instituto. Martes y jueves, el entrenamiento, el mío era el entrenamiento y no iba. Cuando fue a ver mi mamá cómo iba la evaluación del alumno Carlito. No, dice, hace como dos meses que no iba. Me dio una sinfonía de zapatillazo mi vieja y mi viejo a la noche me dio el postre. No me olvido más eso, no me olvido más. Ahí se me pasó la pasión por la música, por el cuarteto Verna y el cuarteto Leo. Acá a la vuelta, en Charca, yo viví, pasé mi infancia acá a la vuelta, viví un primo mío que tocaba el acordeón, de ahí viene mi afición. ¿Qué tiene que ver con esto? No sé, pero tengo que dar tema a lo que voy a hablar. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Vio por qué trato que mis predicaciones sean didácticas, que dejen enseñanza. Y a veces con una tontera, con un ejemplo, vos se los grabás a fuego. Usted se va a olvidar del color de la corbata, del color del saco, todo lo que quiera, pero no se va a olvidar de esta palabra. Esta palabra viene del trono de la gracia para bendecir a todas las mujeres que se encuentran en situaciones no deseadas. La mujer estéril está desesperada, no se cumple. Su marido se le va poniendo viejo, tiene 82 años aproximadamente. Se le va poniendo viejo, ya no pueden concebir. Y tomándose de una ley de la época, atención, con legalidad, una ley de la época, le propone a su marido, mira, dice, yo te entrego la sierva para que te llegues a ella, tengas intimidad, ella va a quedar embarazada y ese hijo va a ser mío. En un trato de hacer una parodia, guardando no ser grosero, pero la mujer embarazada paría sobre las piernas de la dueña, en este caso Saray. Entonces, legalmente, ese niño pasaba a ser de la patrona. ¿Usted me está entendiendo la crueldad de la hora? ¿Me está entendiendo la crueldad de esta situación? Así que no solo la entregan como una mercadería, ni siquiera un precio, que qué precio puede tener la integridad de una mujer. Es violada prácticamente. Es violada, es abusada, como quizás alguien que me esté escuchando esta mañana. Una relación no consentida, porque alguien no puede decidir, es esclava. No puede decidir por sí misma, es una inmigrante, tal vez peruana, boliviana. Tal vez vino de otro país, la trajeron engañada, mujeres de color. Vio que hay República Dominicana para ejercer la prostitución. Son arrancadas, engañadas, llegan al país, le quitan los pasaportes. Si usted sabe un caso de esos denuncios, no tenga vergüenza. Su iglesia va a ser su voz y tenemos los métodos legales para defender a esa gente. Así que, esta chica queda embarazada. Y claro, ahí viene el conflicto. Cuando ella se siente que puede, a la patrona la empezó a mirar con desdén. Y esta, me manda a mí. Esta no sirve para nada. Y empieza un conflicto. Que nos enseñan el libro de Génesis, para que nos libremos y podamos ser esa, o puedan ser esas mujeres virtuosas. Génesis 16, por favor, hay una historia que vive Agar con su patrona. Y el marido, por pícaro, porque cuando él le hace la propuesta a la mujer, mira, es linda, Agar, llégate a ella. El hombre desconfía en la promesa de Dios. Él podría haber dicho, no, 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 yo me voy a mantener. Si tu hombre no se mantiene, no pierdas la hermosura que tiene, de la virtuosidad, de ser una mujer de verdad. Agar, no te dejes doblegar por el mandamiento patriarcal. Esta mujer, claro que ella cedió lo que le dijeron, quizá mente obligada. No tenía opciones. Pero el marido, el hombre, el patrón, sí tenía opción decir que no. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Vamos. Dijo entonces Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegue a mi sierva. Ahora, quizás tendré hijo de ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai. No hay que tener mucha fe para el viejo, ¿no? Pícaro, vivo, el vivo. Podría haber dicho, no, mi amor. No, así no. No es la forma. Dios nos prometió y poderoso es Dios. Si nos morimos, Dios nos resucita, pero vamos a tener otro hijo. No, no. Él cedió, le gustó. Atención, atención. Y le dio por mujer a Abraham, su marido. Seguimos adelante, por favor. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su patrona. No es que le decía, no, no. La miraba sobre el hombro. Y esta sí, tal vez un odio imaginario al ver que no podía y que la otra vayas a ver un mandado, una tarea doméstica y que al propósito no, la ignoró y eso genera un malestar en la casa. Sigamos. Entonces Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Viéndose y viéndose en cinta, me mira con desprecio. Y empieza el conflicto, el matrimonio. Ah, mira cómo me sigue. Y vos no haces nada. Y vos no haces nada. Escucha. Vamos al próximo versículo. Vamos. Respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tus manos. Hacé con ella lo que quieras. Lo que bien te plazca. Señores, esta es la situación de muchas mujeres que estamos buscando. Y que hay en cita con la vida. Que no se doblega, que no se esfuerza, que no se exponen, que no tienen precio. Que su dignidad no tiene precio. Que ustedes valen por lo que son. No por lo que puedan concebir, por lo que ustedes son. Y ustedes son mujeres de Dios. Aleluya. Este día de la madre va a ser diferente. Va a comenzar un antes y un después en mujeres que me están escuchando. Yo sé lo que te digo. Va a comenzar un antes y un después. Aleluya. Y entonces Sara se toma venganza. Como es la patrona la que tiene el sartén por el mango. Le empieza a afligir. Ajá. Tomá. Antes lavaba todos los días. Ahora me lavaba noche, tarde y día. Qué sé yo. Le empieza a atormentar. Quizá usted está siendo atormentada. Tal vez usted diga corresponsable. Yo no sé. No estoy aquí como un mandamás o para juzgar. Solamente estoy diciendo que Dios te tiene en alta consideración. Dice, y ella huye de su presencia. Cosa loca. Embarazada huye, se va al desierto. ¿A dónde va a parir? No hay clínica. No hay ni siquiera un despensario. Claro, en un momento de bronca. Toma una decisión incorrecta. Enseñase. Comprendo tu dolor. Usted mira. ¿Y usted qué haría? Y sí. Yo también. Me da una bronca. Me manda a mudar. ¿Pero dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué no esperan? Fíjese. Y el ángel, respondió ahora con ella, y un ángel de Jehová junto a la fuente de las aguas en el desierto, la encuentra de camino. Sigamos. Y le dice, Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Pero fíjese el extraño mensaje que le da el ángel. Vamos. Y le dice el ángel, vuelve a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Es difícil digerir esto, ¿eh? Yo le hubiera aconsejado de hacer el bolso, vení, te pagamos una pensión, salí de ahí, te ponemos el grupo de mujeres, te damos contención y afecto, estás siendo un trajada. Y encima te tenés que poner su misa. ¿Sabes qué pasa, hermanas mías? Mujer virtuosa. Dios mira no como nosotros. Él está mirando en el mañana. Hay un mañana de esperanza para vos, hermana mía. Hay un mañana glorioso. Fíjese, 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 vamos. Le dijo también el ángel, le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Enseñanza, si te quedás en el desierto, te morís. Volví, volví, volví a la casa, tenés un plato de comida, tendrás una cama. Hasta que, hasta que, miro tu mañana y te digo que tendrás una descendencia muy grande en la tierra. Enseñanza. Usted hoy se humilla. Dios la exalta, bendito sea el nombre del Señor. Dios te va a exaltar, mujer virtuosa. Dios te va a exaltar. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, ella vuelve, vamos al capítulo 21, verso 8, 21, 8, resulta que le nace un hijo a la que era estéril, cambia su nombre, Dios le cambia el nombre, ya no es Sarai, ahora es Sara, queda embarazada, tenía 100 años, habrá 100 años, ya ella muy anciana, y sin embargo pudo concebir a un niño que le ponen por nombre Isaac. Y comienzan a convivir los chicos, y ahí comienzan los, son chicos, son chicos. El niño fue detestado, en ese entonces lo detestaban aproximadamente a los 6, 6 años, más o menos. Y habrán, hace un gran banquete, ese día, un día de fiesta, lo mismo que Samuel, ¿se acuerdan cuando fue detestado? Los llevaron al templo, es decir que ya se autosustentaba el chico, comía solo, era lo que le daban. Ya no dependía de la leche materna. Vamos, creció el niño, fue detestado, y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba bien analuada, se burlaba de su hijo Isaac. Porque era un chico muy suavecito, era un pibe diferente. El otro dice que era un muchacho ya de campo, de guerra, que él estaba contra todo y todos contra él. Era un guerrero, un guerrero, un hombre hecho en la calle, era un fruto de un chico de la calle, literalmente. Que no gozaba de la preferencia del padre, porque el padre lo amaba, la mujer lo hostigaba. Enseñanza, enseñanza. Tus hijos van a ser bendecidos después de este día. Dios te ha conservado hasta este día del madre, porque tiene algo grande, y lo va a manifestar a través de tus hijos. Bendito sea Dios, sos la Agar moderna, sos esa mujer virtuosa. Sigue diciendo la palabra del Señor, por tanto dijo, habrán hecha esta sierva y a tu hijo, le dice Sara, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo. Enseñanza, conflictos de herencia, conflictos de familia, lo que usted ve en la novela, tal cual, ahí está, ahí está. Es una familia como cualquiera. Tu familia es como cualquier familia, con una diferencia, que tú eres la mujer que Dios escogió. Tú eres esa mujer virtuosa que Dios está preparando. Gloria a Dios, para engendrar una gran nación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos, sigamos adelante, por favor. Este dicho pareció grave, en gran manera. Habrá claro, al fin y al cabo, Ismael era su hijo también. Y se aflige, dice, en gran manera. Qué ambiente para vivir, ¿no? Qué ambiente. Así como estás viviendo vos. Y me dirá, usted me pide que yo sea virtuosa, pastor. Yo no te estoy pidiendo nada. Yo tengo que respetar la individualidad de cada uno. Yo no determino si eres virtuoso o no. Dios te hizo mujer virtuosa. Y si a vos te levanta Dios, no hay hombre que te hunda, bendito sea Dios. No hay sistema patriarcal. No hay sistema de este mundo que te pueda poner el pie encima. Gloria sea el nombre del Señor. Te querrán desgarrar. Te van a hacer la vida imposible. Pero Dios te levanta, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese. Abraham, ahí ve el carácter de Abraham. Primero no le dijo para acostarse. Empezando por ahí. Ahora, uy, se amarga. Y dice, entonces dijo Dios, Abraham, no te parezca grave. Déjala ahí. Decide que se vaya. Wow. Parece como que Dios se pone a favor. No, no, no. Dios está preparando el escenario mundial. Miremos hoy. Los descendientes de Ismael son más de 2 millones, 2.000 millones en el planeta Tierra. Los países árabes. De ahí vienen. De Ismael. Por eso la guerra con los hebreos, con los de Isaac. Y la gente quiere solucionar conferencias de paz. Imposible. No habrá paz posible. Hay de vosotros cuando digan paz, paz, porque vendrá sobre ustedes la destrucción repentina. ¿Usted me entiende el carácter profético de su vida, hermana mía? ¿Usted entiende lo que hay en su vientre, lo que hay en usted? Que usted es una mujer valiosa. Usted es estimada. Si a usted la saben descubrir, gloria a Dios, usted vale más que las piedras preciosas, bendito sea Dios. Que es lo que necesitamos en este tiempo. Hacé lo que te dice Sara, porque en Isate será llamada descendencia. Vamos, miren ustedes qué dramático. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Gloria a Dios. Vamos. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, y le dio agar poniéndole solución, y le entregó al muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Betesda. Errante en el desierto, con todo lo que eso implica. No hay alimento, no hay un kiosco, no hay un almacén. ¿Cómo iba el maldamento? Encuentra un arbusto. El chico tiene hambre. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo sed. Lo deja debajo de un arbusto para que se muera el chico. Ella no resiste ver eso. Y se va a un tiro de piedra, dice David, un tiro de flecha. 60, 70 metros. Y de allí no lo quiere ver al muchacho. Y el muchacho llora. ¿Sabe lo que es ver morir un hijo? ¿A dónde está Dios? Lo que te has preguntado vos. ¿A dónde está Dios? Que me permite pasar por esta situación. ¿A dónde está Dios? Dios está de tu parte. Dice que Dios oyó del cielo. Gloria a Dios. Sigamos adelante, por favor. Y se fue y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mamá, mamá. Yo creo que usted se imagine. Se imagine la escena. Vamos. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Gloria a Dios. Enseñanza. Ese hijo que le nació, que no esperaba, es el hijo que te salva mañana. Es el hijo que te trae bendición y provisión. Bendito sea el nombre del Señor. Esa mujer virtuosa está necesitando eso. Un hijo, un hijo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Te hago corta la historia. De ahí viene la descendencia. Más de 2.000 millones solo. Más de 2.000 millones. Es terrible esto. Cómo Dios cumple. Cómo Dios cumple. Cómo le hizo justicia a esta mujer. Hay otra que se llama Jocabet. Hebreos capítulo 12, verso 23. Son la mamá de Moisés. Hoy son tiempos difíciles para criar un hijo. Imagínense cuando nace Moisés. Hay una orden, un edicto real que hay que matar a todos los hijos. A los que no le hacen abortar. Porque las parteras egipcias se niegan. Se niegan a hacer abortos. Tremendo. Enseñanza. Se niegan a hacer abortos. Los chicos nacían, nacían, nacían. En la preocupación de Faraón dice esto se están multiplicando. Y esto nos van a dominar un día. El mundo sabe que la iglesia está destinada a reinar. ¿Usted cree que la serie es el reino? Todas esas estupideces que hablan. ¿Usted se cree que es inocente? No, es ficción. No, 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 no. No, cuando usted escucha las declaraciones de la autora, de la escritora, del director, son espeluznantes. Tenemos una gran preocupación por el crecimiento de la iglesia evangélica. Son de derechas, son estos, son antiderechos, son de... Basura, mentira, argumentos falaces. Ellos nos temen. Lo mismo que temía Faraón. Por eso mandó a abortar a los chicos. Y como vieron que no da el resultado, dice, hay que matarlo. En esa edad hay un infante de tres meses de vida. Tres meses de vida. Vive en esa familia. Jocabet lo va a arriesgar todo. Perdido por perdido, toma un junquillo de junco, un canastito, le pone una mantita, lo impermeabiliza. Todo está en la Biblia. No te lo leo por razones de tiempo. Y lo deja en el río Nilo, infectado de cocodrilo. Y ahí va el propósito. ¿Sabe por qué? Porque todo hijo que Dios determinó tiene un propósito. Tu vientre, producto de una mujer virtuosa, te nace un hijo con propósito. Ese niño que está durmiendo en el brazo del padre, ahora es un niño que tiene propósito, bendito sea Dios. Esta niña tiene propósito. Tu hijo tiene propósito. Nuestros preadolescentes, adolescentes, aleluya, nuestros jóvenes tienen propósito. Y el propósito es usarlo acá en la tierra, que sean hombres y mujeres de bien, y que le preparen al Señor un pueblo bien dispuesto hasta la venida del Señor. Ahora escuchen. El chiquito, shhh. Y usted conoce la historia, no te voy a hablar. Yo quiero hablar de la decisión de Jocabel. Aleluya, arriesgo todo. Ella dijo, aunque lo pierda, aleluya. Aunque lo pierda, pero vivo. Enseñanza, enseñanza. Cuando hay un propósito, Dios te ama, no vas a perder nada. Aunque la apariencia pierda, como nos introdujo el pastor Pablo, que para los otros era pérdida. ¿Se acuerdan? El perfume de gran precio era pérdida. Para el mundo es pérdida, para nosotros es ganancia. Que nuestros hijos estén consagrados a Dios es ganancia. Que nuestros jóvenes estén consagrados a Dios es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mujer virtuosa, prepárate, prepárate. Gloria sea el nombre del Señor. Rebeca, la mamá de Jacob. ¿Se acuerdan de Rebeca, la que hizo diferencia? Tenía un hijo, Esaú. Y el otro chiquito, Jacob. Y Jacob era un mismo su criado en la casa. El otro Esaú, tenía la preferencia del padre, porque era un hombre cazador, le traía comida al viejo. ¿Se acuerdan que vendió la progenitura con un plato de lentejas? Bueno, ese Esaú. Esaú, un tipo que lo describe fiero. Fiero en cuanto a no, no que era fulero, sino que era de carácter, de carácter guerrero. Dice que era peludo, una característica de esa raza. Y el otro era lampiño, suavecito. Y bueno, y que el padre lo miraba, este, este, un hilacho que me salió, y la madre lo protege. Ese niño, cuando fue hombre, luchó con Dios. Se le colgó del manto al ángel, y el ángel le tiene que desgarrar, porque el hijo, deja ya, porque viene el día. Y le corta acá, y quedó Jacob, quedó cojo. Dice, y ahora no te llamarás más Jacob. Jacob significaba tramposo, suplantador. Hoy serás Israel. ¡Wow! Y ahí nace el pueblo de Dios. ¡Uh! Una mujer que aparentemente no hay, no, no aparentemente, no hay que hacer diferencia entre un hijo y otro, pero acá estaba muy marcada la diferencia. Acá estaba muy marcada. Uno que era para la guerra, y otro que era para la paz. Ser para la paz, te capacita para vivir en la guerra. Ser en la guerra, y no tener un carácter de paz, cuando te pasa la guerra, viví siempre en guerra. ¡Aleluya! Que Dios levante mujeres así. ¿A dónde la encontraremos? Hay otra mujer que en la Biblia no nos da el nombre. Nos da el nombre de su esposo, se llama Manoa. También una mujer estéril. Dios necesita un campeón, y le dice que va a tener un hijo a la señora esta. Se cumple, se cumple. Y ella le cuenta al marido, el marido se llama Manoa, le dice, mirá, hoy hemos visto al ángel de Dios, hemos visto al ángel de Dios. Y el marido dice, hoy vamos a morir, hemos visto al ángel de Dios. Y la mujer le dice, no. Si Dios hubiera querido matarte, ella lo hubiera hecho. ¡Aleluya! Enseñanza. El marido vio una tumba, ella vio un Moisés. Tu marido tiene ese carácter, te dirá que no va a pasar nada, que vamos a poner este negocio, que vamos a hacer el otro. Aleluya, te levantas, te levantas como esa mujer, esa mujer virtuosa, bendito sea Dios. Y la bendición vendrá de tu parte. Gloria sea el nombre del Señor, porque hay virtuosismo en tu vida. No le creas a todas maldiciones. Lo que te estoy diciendo, está en el libro de jueces, capítulo 13, del verso 22 al 27. Ahí lo puede encontrar, para los que toman nota. Ahí lo puede encontrar. Gloria a Dios. Mientras el marido ve una tumba, vamos a morir. Y él le dijo, ¡no! Vamos a vivir. Aleluya. Tu declaración de fe, mujer virtuosa, trae la bendición en la pareja, trae la bendición para los hijos. Y ahí se levanta el gran campeón. Aleluya. Mamá. Ana, la mamá de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, verso 6. Era estéril, no podía tener hijo. La otra mujer que tenía el muchacho este de Ilcana, tenía dos mujeres, Ilcana y Ana. Perdón, Penina y Ana. Penina tiene muchos hijos y la amarga. Eh, mira, se no serví para nada. ¿Por qué te has dejado a vas allá? ¿Por qué te has dejado descalificar? Levantate en fe. Levantate en fe. Aleluya. Que hay un Samuel que viene de camino. Hay un Samuel, hay un hijo que viene, gloria a Dios, producto de una promesa. Le dijo, si me das un hijo, te lo voy a consagrar a ti. Hasta que le terminó de dar el pecho, de edad de 6, 7 años, se lo llevó a Elí, al sumo sacerdote, y lo consagró a Dios. ¿Qué perdió? No, después vinieron más hijos. Enseñanza. Dios nunca te va a dejar. Nunca te dejará el Señor, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Nosotros la encontramos. Yo veo acá la vida de mujeres heroicas, de heroínas, que veo que pelean la vida, solita, abandonada, quedaron viudas, la dejaron, la estafaron. Sin embargo, sigue, sigue, sigue en la lucha, siga. No desmayes, bendito sea Dios, porque cuando te comparen, serás mejor que las piedras preciosas. Bendito sea el nombre. Y para terminar, hay otras más. Tener a Isabela, mamá de Juan el Bautista, te iba a hablar de eso, pero te quiero hablar de la última, de María. María se debuta, una chiquita, con 14 años, se crea aproximadamente. Y el Señor le dice que de ella nacería el Salvador del mundo. Le dijo, bienaventurada eres entre todas las mujeres. ¡Guau! Hermanas mías, hermanas mías, varones, consideremos a otras mujeres, sean esposas, sean hermanas, amigas, hermanas de la fe, valórelas. Son de gran estima los ojos de Dios. Son de gran estima los ojos de Dios. No es cualquier cosa, no es un pedazo de carne para satisfacerte en unos minutos, en una noche. Es mucho más que eso. Tienes dignidad. Tiene brillantes propias. ¿Cómo será de brillantes? Que empalidece los diamantes a causa de nuestras mujeres. Bendito sea Dios. Y ella pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? El poder del Altísimo vendrá sobre ti. ¡Aleluya! No quiero ser torpe, mucho menos grosero, pero imagínese esta escena. alguien sobre una mujer. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. Gloria. Él te cubrirá. Él te abrazará. Y ahí vino la unión donde nació el Rey de Reyes, Señor de señores. Por eso es la Virgen que concibió a un niño sin participación de varón. El problema es cuando lo ven los otros. Mira la mosquita muerta, le empezó a crecer. ¡Ay! Pero si miró... Y los comentarios. Y empezó a sufrir. De pequeña comenzó a sufrir. Hasta el propio esposo, aunque todavía no había tenido intimidad, estaban desposados. Cuando vio que estaba embarazada, no, conmigo no. Yo me tomo, las tomo. Y la quiso abandonar secretamente porque era un varón justo para no infamarla. Infamarla significaba que la mataban a pedrada. Eso significaba. La lapiraban. La mataban con piedra. ¿Sabe qué muerte horrenda? Desde chica. Desde chica. Igual que vos. Desde chica fue señalada. Aleluya. Pero Dios interviene y dice, no, no te vayas. Recibila como tu mujer porque lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. El tipo la creyó. Gloria a Dios. Y después vinieron otros hijos. Claro que sí. Pero esa mujer, incomparable. ¿Quién la encontrará? Hoy podemos encontrarla acá. Esa mujer, que fue predilecta para Dios, vio a su bebé, ya siendo hombre, morir en una cruz. Cuando usted lee San Juan, capítulo 19, cuando lo vea Jesús desgarrado, ella está llorando a los pies de la cruz. Todos se fueron los discípulos. Menos un grupito de mujeres entre la cual estaba María. ¿Dónde estaban los hombres de verdad? Solamente las mujeres virtuosas. Vio a su bebé hecho hombre, desgarrando en la cruz. Lo vio sangrante, corona de espina, una espada en su corona, en su costado. cayendo y cayendo. Cuando en un acto póstumo, el hijo lo ve, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y le señala a un jovencito, Juan, Juan. Y a Juan le dice, Juan, ahí tu madre. Es decir, hasta en la cruz, Jesús reconoció a esa mujer brillante. A esa mujer brillante. Gloria sea el nombre de Jesús. Y era el mismo Señor. No la quiso dejar sola, la trató como un diamante. Le proveyó un hijo. Y a ese hijo, que no tenía madre, le proveyó una madre. Señores, esa es la historia del Evangelio. Esa es la historia de las mujeres virtuosas. Esa es la historia. Esa puede ser la historia de tu vida. A partir de hoy, bendito sea Dios. Todo está en que le creas a Dios y le digas, Señor, aquí está mi corazón. Gloria. Aquellas mujeres, en el Día de la Madre, hoy, 17 de octubre del año 2021, no te olvidarás más. Hoy comienza un antes y un después. ¿Habrá algún agar? ¿Habrá una jocabet? ¿Habrá una Ana? ¿Habrá una María? Aleluya. ¿Habrá alguien que necesita reparación, justicia de ser rescatada? ¿Habrá alguien así? Póngase de pie. Si hay alguien identificada con esta palabra, no para el resto, póngase de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga a los que están poniendo de pie. Mujeres, todos orando, cerrando nuestros ojos. Dios le bendiga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uy, ya no la puedo contar. Veo muchos que están llorando aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Mujer, eres virtuosa. No escuches las voces del maligno. No escuches las voces del sistema que te descalifican. Mentira. Vales mucho. Eres de gran estima a los ojos de Dios. Aleluya. Eres de gran estima a los ojos de Dios. Varones presentes, los que son esposos, los que están de novio, valoren. valoremos como pastor, valorar a las mujeres de la iglesia. Valorarla. Gloria a Dios. Valorar las hijas. Gloria sea en nombre del Señor. Dios le bendiga a todos los que están de mis padres. Llena ahora, 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 ahora. ¡Gracias!